Ahí tiene la llave y ahí tiene el espíritu. Yo le quiero dar un agradecimiento al presidente por darme esta oportunidad de estar aquí pudiéndole agradecer en persona a Hansper porque también fue un apoyo para todos nosotros, al vicepresidente, al Ministerio de Vivienda, a la Fundación Semana, a la Fundación Carvajal y a todos los que han puesto los ojos en esta familia. Gracias.